Yo te quiero ver en lo que sé, quiero provocarte Vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces solo desde mi pues Yo te quiero ver en lo que sé, quiero provocarte Y yo se que tu no la invitas pero puedo ver Muérete de ganas, quieres verme hacer aquella paradinha A paradinha, a paradinha, a paradinha Y yo te he visto un mundo a veces Tú vas a negarlo otra vez, si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha A paradinha Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa, tengo actitud No soy fácil, pero te encanta Porque te olvidas todo A paradinha, a paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha, a paradinha A paradinha, a, 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 a Y yo te he visto un mundo a veces Tú vas a negarlo otra vez, si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha 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 ¡Gracias!